La Paz del Señor con ustedes, soy Salvador Gómez, saludando especialmente a toda nuestra gran familia de Televida, el canal de su familia católica en República Dominicana, invitándolos para seguir en sintonía de este canal donde la palabra de Dios va a llegar a su vida y animar a su familia, porque este es el canal de la familia. Ahora también el canal necesita del apoyo de ustedes. Si este púlpito moderno desde el cual está usted recibiendo la palabra es de bendición, ahora bendígalo, ore por este canal. Y si usted puede, apoye económicamente, no espere que hayan campañas, porque las campañas se hacen cuando ya las deudas están ahogándonos. No, ahora, ahora necesitamos más que nunca que usted diga yo quiero que Televida siga transmitiendo el mensaje. Yo quiero recibir la Eucaristía a través de Televida. Yo quiero recibir oraciones a través de Televida. Yo quiero recibir las prédicas del hermano Salvador. Ahora queremos su apoyo para que este canal siga llevando el mensaje de Dios a toda la familia dominicana. Gracias no solo por orar, sino por ofrendar para que siga adelante. Televida, que el Señor les bendiga.